No, no, no El negrito claro No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mi No la conozco, amor Siempre andas sola Conozco todas sus versiones De una usadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un no sé que Yo me muero de ganar No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mi No le conozco, amor Siempre andas sola Conozco todas sus versiones De una usadora Donde quiera que pase Le pones la orden de protección Lo que es una amenaza Y la tiene a toda Pajo de presión No, no, no Esto es una bully Bulli abusadora Una silla alquiler Ley en matadora Es un lujo mirarte Con mi vida de cora Viuda negra seductora Haciendo el amor Es que tú te los devoras ¡Ey! 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 No te echo los 20 Quizás somos agua y aceite Era una reina, así que nadie te reina Te come las balas y escupe los peines No quiera que pase, le pones la orden de protección Es una amenaza y la tiene a todas bajo presión No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco, amor Siempre anda sola, conozco todas sus versiones Es una usadora Cuando sale pa' la calle Tiene así que la Tiene un doce que yo me muero de ganar La negra tiene tumba, eso es lo que motiva La figura domina, demasiado explosiva Amante al fronteo, oye, una chama vive Está más fuerte que Messi cuando le goles en la pipa La mami es cancela, me pide que no pare, que siga Aplica la pesa bailando, pone disciplina Un reggaeton, subele la bocina Apaga los gemidos, no haga ruido que no escucha la vecina Lento, quítate la ropa Acción, qué rica es tu boca Presión, ni en la no te explota Lento, pa' que te vuelva loca Lento, quítate la ropa Acción, qué rica es tu boca Presión, ni en la no te explota No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a Maure Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un doce que yo me muero de gana Oh, 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 oh El negrito Paro Ozuna Dímelo igual Hay alquímico Los legendarios Hay music, hay flow El negrito Paro Ya su